Daniel Díaz Alejo es un gran ser humano y tiene palabras para ti, Fabio Ureña, veamos. ¿Cómo están ustedes amigos de Pégate y Gana con el Pachá? Tengo mucha satisfacción en el día de hoy de poder conversar con ustedes para dirigirme a una persona que la tienen en el estudio y que está recibiendo el homenaje hoy de estrella por siempre. Fabio Enrique Ureña Ortiz, una persona que hace mucho tiempo yo conocí en la ciudad de Miami, que definitivamente cambió mi vida, porque como ustedes saben, la vida se compone de encuentros y despedidas y muchas veces esas despedidas son negativas, son malas, pero la mayor parte de las veces son buenas, agradables. Y eso es lo que yo tuve en el momento en que conocí a Fabio Enrique Ureña Ortiz, a Fabio. Y digo así porque en el transcurso de los años que hemos tenido de relación a partir de ese día, me ha demostrado la calidad de persona que es. Me hizo viajar a República Dominicana a participar con él, el pronóstico al final, un proyecto que todavía sigue, que tú sabes Pachá, que todavía sigue en el Canal 19, todos los domingos a las 10. Y no solamente hizo eso, me abrió las puertas de su hogar, su familia, hizo parte de su familia. Soy el tío de sus hijos, soy el hermano de sus hermanos, soy el hijo de sus padres y soy su hermano y su padre, como dicen ellos. Y de Nelly, su esposa, donde me siento precisamente como en mi casa, porque él es el hombre que representa el hermano que yo nunca he tenido. Quiero en el día de hoy agradecer a ti Pachá también, porque tú eres un hombre que sabes valorar, sabes encontrar las cualidades de cada persona. Y en él has encontrado a una persona íntegra en su trabajo, íntegra en su desenvolvimiento diario y en su profesión de comunicador. Eres un hombre, Fabio, que definitivamente demuestra lo que eres cuando tienes tres décadas trabajando en el mismo sitio desde que entraste a tener la obligación. ¡Aplausos fuerte, fuerte! ¡Qué lindo! Daniel Díaz Alejo, esa leyenda, ese símbolo de la comunicación, Fabio. ¡Cómo te ama Daniel, Fabio Ureña! Así es, es el hermano que la vida nos da, pero para aportar. Y con Daniel, yo creo que fue el reto más importante que nosotros tuvimos de estar en los escenarios de la comunicación. Un hombre de la formación, la calidad y la experiencia, pero sobre todo de la conducta de don Daniel Díaz Alejo.